El Ayuntamiento de Valsequillo ha publicado un bando para informar a los vecinos y vecinas que con motivo de las próximas elecciones a las Cortes Generales del 20 de diciembre, durante el periodo comprendido entre los días 2 y 9 de noviembre, se encontrarán expuesto al público el Censo Electoral Provisional. Estará en las oficinas municipales de la Administración General de este ayuntamiento con el objeto de que los ciudadanos comprueben su inclusión en el mismo y efectúen, en caso de que sea necesario, las reclamaciones pertinentes en orden a ejercer su derecho al sufragio. Un censo que se podrá comprobar en horario de mañana, salvo el domingo día 8, que se podrá consultar a través de la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral y de la Sede Electrónica del Instituto Nacional de Estadística.